Instalado hace 38 años en la inmensidad del Golfo de México, el campo petrolero Cantarell es considerado el más grande del país y el segundo en el mundo. La reforma energética de México ha permitido a Pemex extender la vida útil del yacimiento Cantarell con alta tecnología limpia que obtiene de su asociación con empresas privadas como la alemana Siemens. Sin embargo, hoy en día se considera un campo maduro o en declive, es decir, que está disminuyendo y requiere energía externa para mantener su capacidad de extraer petróleo. Cuenta con una producción de 850 mil barriles por día, pero hace apenas 13 años llegó a producir más de 2 millones diariamente. Para alargar su vida, Pemex comenzó un proyecto de modernización a través del Programa Nacional de Infraestructura de 2013 a 2018 y designó 640 millones de pesos para exploración y producción con un proyecto de optimización que inició en la Plataforma de Servicio de Compresión de Gas Natural, Acal Golfo. En esta plataforma, la empresa Siemens, con su socio Newboil, realizaron la primera instalación de compresión móvil en México, una de las más complejas e innovadoras dentro de la industria del petróleo y el gas. Cantarell, ubicado a 85 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, es el mayor campo petrolero de México, con 190 pozos y es considerado uno de los más importantes del mundo, superado solamente por Gawar, de Arabia Saudita. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.